Así que nosotros estamos muy doloridos, ¿por qué no lo respetan? Le dicen que nosotros somos basura, y no somos basura, nosotros somos personas decentes que vivimos en nuestra tierra. ¿Y por qué somos agricultores? Le dicen basura porque nosotros ensuciamos la mano por la tierra, porque somos de tierra. Endesa, fuera Endesa, sinvergüenza. Que se vaya mejor porque no podemos tenerlo aquí. Si no, si no se va, a la buena, a la mala tiene que irse. Bueno, mi nombre es Jorge Hueque, soy huerquen del Parlamento de Coscos. Pertenezco a una comunidad mapuche que se llama Malchehué, que queda a 10 kilómetros, 14 kilómetros en realidad, hacia el sur de Panguibuya. En relación a la manifestación que hoy día se está llevando a cabo acá en la localidad de Puerto Fuy, ya hemos participado en tres poblados de la comuna Panguibuya, y me llamó bastante la atención el hecho de que las personas habitantes de cada uno de estos poblados salieran a las calles, empezaran también a manifestarse en favor de esta manifestación, y que también encontramos con algunos turistas que también tocaban bocinazos con los autos, tratando de apoyar esta manifestación que fue bastante pacífica en realidad. Y que tiene relación con el rechazo rotundo que le estamos haciendo al proyecto de la central hidroeléctrica en el Tume, particularmente acá, que se va a construir aquí, que tenían ellos, le habían cedido este lago, que es el lago Pirihueco, y parte de la salida del lago Pirihueco, la desembocadura del lago Pirihueco, que en este caso el río Fuy. Y como con lugar emblemático hoy día estamos aquí, estamos en este lugar que se llama Puerto Fuy, aceptando y apoyando también la gente de Puerto Fuy, en este caso que es la coordinadora por la defensa del lago Pirihueco, el río Fuy. Y también decirle que nosotros como organización, Parlamento de Coscós, hemos tenido mucho trabajo, parte de nuestras resoluciones del último parlamento del año 2015, planteamos con mucha fuerza también la defensa territorial, no solamente impregnada en el tema del agua, sino que en el territorio y todo el tema de las mineras que se vienen de parte de las empresas extractivistas, y que además vienen a perjudicar y a dividir, a debilitar las organizaciones sociales. Mi nombre es Tatiana Ramírez, pertenezco a la coordinadora de defensa por el río Fuy, lago Neltume y lago Pirihueco. Esta ha sido nuestra primera actividad, digamos, masiva, voy a decirlo así, y con harta propiedad, porque tuvimos una convocatoria en realidad que superó las expectativas. Apostamos, ¿cierto?, a la salida de Endesa en él de este territorio. Vamos a estar coordinándonos más adelante en algunas actividades más, como digo, soy cargante con este tema de que no van a haber muchas más. Apostamos a que esto se va a solucionar pronto, porque las autoridades van a tener que entender que ese proyecto es absolutamente inviable, van a tener que hacerle pega. La gente es la que manda, las comunidades son las que mandan. Mi nombre es Mauricio Durán, pertenezco a la Red de Organizaciones Ambientales y Sociales de Panguipulli, que fue, conforme a varias organizaciones, pero que fue fruto también del esfuerzo en un momento de un compañero que está con nosotros y ya no pudo estar, que tiene un compromiso, que es Pedro Gardán, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos, dando ideas y dándonos fuerza. Y hay varias organizaciones. Mire, nosotros estamos muy contentos, hemos dado una muestra de fuerza con todo lo que significa hacer una movilización para demostrarle al señor Intendente Regional, don Ego Montesinos, que si él no hace lo que tiene que hacer, que es abrir la discusión en la Comisión de Evaluación Ambiental para que se vote a conciencia con los antecedentes entregados por las comunidades, es que tiene que ver con que Endesa no tiene derechos de agua y que había una medida precautora desde el 2005 en tribunales, por lo cual no se dio derecho a ningún proceso de calificación ambiental ni consulta indígena ni nada. Entonces, lo que corresponde a nosotros es movilizarnos, es visibilizar lo que está pasando acá, denunciarlo, esa es nuestra tarea. Y no permitir, y no permitir, porque eso es lo que están tratando de hacer en estos momentos, de que Endesa, a través de un particular que trabajó para ellos, logre de nuevo pedir los derechos de agua del río Fui y parte del lago Pirihuesco. La gente ha tenido la capacidad de hoy, esta marcha de un hito histórico, desde antes del 73, que creo que no se hacía una marcha de estas características, avanzar por el territorio, mostrar la unidad e ir demostrando que este pueblo, estos pueblos, tanto el pueblo chileno como el pueblo mapuche, tienen la capacidad de decidir respecto a su territorio y decidir respecto a de qué manera queremos vivir.